¡Ajú! Voy a sentir si quieras la salida Y pensás ella después ya buscará Pues mira, me fallaron tus deseos Y al mirar de cuentas, viste tu cuerpo extraño Te niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Te sientes tan mal así que me olvidaste Pues nunca ni imaginaste llorar por este amor Nadie sabe de dónde viene Hasta que lo he perdido Nunca tú debiste decirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decirlo Pues mira, aprendiste la lección Fuiste así decirme los movimientos Y yo me preguntaba qué pasó Y el tiempo se te fue pasando Y ahora tú me dices que quieres regresar Y vienes a contarme tu tristeza Y ya estáis 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 Y ya estáis